Hola amigos de las redes sociales, yo soy Nicole Serrat y esto me está pasando a mí. Ustedes lo están viendo, están siguiendo mis transmisiones en vivo. Mi presidente Nayib Bukele no cree en mí, solo porque soy la nueva generación. Zeta, en este momento yo te diré, cuando nadie cree en ti, ¿qué podemos hacer? Tienes que aceptarte siempre, habrá una o varias personas que surgirán para decirnos que no valemos, que no sabemos y aún peor, que no podemos dar forma a ese sueño, de unir Centroamérica, a ese anhelo de ver nuestros países unidos en una sola nación, a ese proyecto para convertirnos en un solo país, sin ser potencia mundial, para terminar con la migración y ya no desintegrar familias completas. Cuando nadie cree en ti, solo queda una opción, la más lógica, que tú sí creas en ti y demuestres que ellos estaban en un error. Nosotros, la generación Zeta, cambiaremos el mundo para bien, lleno de oportunidades, indiscriminación de ningún tipo. Así está el mundo en este momento. Te lo describo con un ejemplo. De pequeño tenías asma y ya desde una edad muy temprana te convencieron de que eso del deporte no era bueno para ti. Hablo del fútbol, karate, tenis, entre otros. ¿Qué dicen? Mejor algo tranquilo. Mejor elige el ajedrez o el dibujo y así no te pones en riesgo. Más tarde le comentaste a tu profesor que quería ser astronauta y él te miró con una mezcla de sorna e ironía. Y te responde, Pero si tú no vales para la ciencia, te dijo entre risas, mejor opta por una carrera de letras. Ya en la universidad y estudiando geografía e historia decides ser escritor. Tardas cinco años en dar forma a una original novela de ciencia ficción. Con tintes distópicos y gran sentido del humor. Ahora bien, cuando la presentas a una editorial, ésta ni siquiera te responde. O lo hace con un mensaje estandarizado. Tu manuscrito es uno más entre mil. A lo cual tu familia y amigos te sugieren que mejor lo olvides. Que te centres en una oposición y obtengas tu plaza para ser profesor de secundaria. Un profesor que un día soñó con ser deportista de élite. Más tarde astronauta y después escritor. ¿Qué hacer cuando nadie cree en ti como lo están haciendo conmigo? Quiero decirles que a pesar de que la mayoría de nosotros tenemos un notal de potencial, para autorrealizarnos no siempre lo aprovechamos. Nos limitamos a fantasear sobre lo que podríamos hacer. Sobre lo que podríamos conseguir. Sin embargo, no ponemos lo que es ni las condiciones psicológicas. Nos dejamos condicionar por las opiniones ajenas. Y optamos por instalarnos en nuestra zona de confort. En esta realidad me encuentro yo. Pero no pararé. Conseguiré unir nuestra Centroamérica en un solo país y ser potencia mundial. Las personas que no alcanzan ver sus sueños hechos realidad son todas esas personas que siendo conscientes de sus capacidades y que son competencia muy fuerte para los demás. No se atreven a desarrollarlas por efecto del miedo y la inseguridad. Yo me pongo como ejemplo. El presidente Nayib Bukele no cree en mí, pero yo sí creo en mí. Y en Dios que me da sabiduría de entendimiento y fortaleza para enfrentar la negatividad de las personas, me da la seguridad que ellos me darán la razón y cambiarán de pensamientos. Ustedes se preguntarán en este momento, ¿qué hará Nicole Serrat? Yo les digo, hay que asumirlo y adoptar diferentes actitudes. Ahora bien, tal giro no es fácil ni rápido. Exige un adecuado trabajo interior el cual puede basarse en tres tomas de decisiones que te fortalecerán para siempre. Y siempre les diré esto, porque no he cambiado mi causa y mi propósito de que la hora de cambio llegó y es ahora. Esta es mi campaña educativa Aprendiendo con Nicole Serrat. Yo estoy empezando a hacer esto. La primera toma de decisiones es que no seas tú mismo, sé quién deseas ser. Nos hemos acostumbrado en exceso a escuchar eso de aprende a ser tú mismo. Es momento de dar un paso más allá y afinar un poco más esta idea. Si nos limitamos a ser nosotros mismos, es posible de que cronifiquemos dimensiones que no nos benefician en nada. Si en nuestro yo actual está el miedo, la inseguridad y la necesidad de aprobación, difícilmente alcanzaremos nuestras metas. Lo ideal es clarificar qué queremos y quién deseamos ser. Debemos de promover una transformación interior con la que unir más fuerzas y valentías con las cuales lograremos creer plenamente en nosotros mismos. Mi segunda toma de decisión que te aconsejo dar, porque yo lo estoy haciendo y me funciona, es dar un salto de fe entre la vida que tienes y la que deseas. Todos altos requieren un impulso y todo impulso disponer de fuerzas suficientes, voluntad, motivación y optimismo. Así cuando nadie cree en ti y en tus posibilidades, lo último que debes de permitir es que te contagien ese mismo derrotismo y negatividad. Crea por tanto un plan de ruta. Diseña en tu mente un plan y llénalo de positividad y determinación. Solo así serán los saltos más altos, porque cuando nadie cree en ti, solo hay un camino posible, ser más fuerte y optimista que nunca. No desistas de tu sueño, nadie lo realizará por ti. Solo levántate y consíguelo. Mírame a mí, solo soy yo, con este sueño de unir Centroamérica en una sola nación para ser potencia mundial. Y lo conseguiré, porque es mi sueño y el bienestar de todos los ciudadanos centroamericanos. Unos dicen que es imposible, pero yo les digo, ustedes no han visto lo que Dios me reveló y me dijo nuestro Dios Todopoderoso, y el que no pone a Dios en primer lugar y pone en las manos de sus sueños, es tacabal, porque si Dios me lo reveló que puedo unir Centroamérica, Dios lo hará realidad. También me dijo, amén y amén, mi tercera toma de decisión que te aconsejo es que enfrenta la realidad. Yo lo estoy haciendo, yo te digo, si determinaras personas no creen en ti, alguien lo hará. Alcanzar una meta requiere sin duda que seamos capaces de confiar en nosotros mismos. Ahora bien, vivimos en escenarios sociales y por tanto conquistar un objetivo y alcanzar el éxito no es algo que podamos hacer siempre por nosotros mismos. Un triunfo necesita reconocimientos. Un ascenso o un premio implica que terceras personas reconozcan nuestros esfuerzos. Por tanto, no nos dejemos más allá en que en otras palabras es que debemos sujetarnos o someternos de alguien a obediencia que no cree en nosotros. Y por esas primeras palabras negativas, no bajemos el rostro ante quien, en un momento dado, duda de nosotros e incluso ironiza con nuestras ideas. Al fin y al cabo, los grandes logros nunca han tenido inicios sencillos. En algún momento aparecerán las personas ironias, esas que sí saben ver, apreciar e incluir las valías que albergamos en nuestro interior. Para concluir, aquí vale la pena recordar una vez más ese acertado razonamiento que nos dice aquello de que lo contrario de la valentía no es el miedo o la cobardía. Es la conformidad. Ese es precisamente nuestro auténtico problema. Conformarnos con lo que ya tenemos. E incluso dar por válidos los comentarios que otros nos hacen. Bien, empecemos por tanto a dudar de quién apaga nuestros sueños, de quién nos sugiere que bajemos de la luna, o que dejemos de insistir en ese ridículo anhelo. Ninguna meta es ridícula. Si lleva tiempo lo andando nuestra mente y corazón, desafiemos al miedo y vencamos el conformismo para alcanzar nuestras propias metas y porque yo soy Nicole Serrat, por una causa y con un propósito. La hora del cambio llegó y es ahora. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en mis transmisiones en vivo. Muchísimas gracias también por sus comentarios, consejos y reflexiones. Saludos y que Dios los bendiga.